Y es un poco más cómodo, digamos, a veces con los pancines, porque los popios son las computadoras. Las bandas que están saliendo suenan bien, tienen buena letra, buen ritmo. Yo no sé, los conductores son full la cantidad, pesados, bajados, bajosos. Yo sé, ¿qué cosa es eso, hermano? A mí me gusta Robby, pero no voy a ir a los sociéticos. Oye, no es por nada, pero esa gente, el Biosai, están echando como lo que se le está quedando de película, de película. Lo mejor que tiene es que ponen rock de mi tiempo. Lo mejor que tiene... A mí no me gusta el rock cubano, a mí me gusta el rock que está afuera. Porque el rock bueno es que hacía every party. No. El rock bueno... Hemos recibido diversas opiniones acerca de nuestro trabajo y del primer video de sign. Solo le pedimos que nos critiquen y señalen nuestras deficiencias con más determinación. De esta forma podemos mejorar la propuesta y hacer un video de sign a la actividad de nuestras bandas. Ahora los dejamos con algunas de las opiniones que nos llegaron a nuestro correo. En nuestro muro de Facebook la cosa se pone candente. Aquí podemos ver algunos de los comentarios de nuestros seguidores. ¡Suscríbete al canal! 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 Diana Sargentón nos envió sus opiniones desde Guantánamo. Y también fue la primera persona que adquirió Video Sign. Tiene un mayor nivel de divulgación, incluso con los fanzines, que son muy fáciles de adquirir, porque solo valen 10 pesos y tiran hasta por gusto. Vi la presentación y vi todo lo que había, me interesó. Las entrevistas, además estoy haciendo mi tesis de eso y me servía como referencia bibliográfica. Y lo compré. Por eso lo compré. Gracias por ver el video. 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 Recuerda nuestra pregunta, ¿Quién es más estúpido? ¿El reggaetonero o el power metalero? Escribe ya y gana todo esto. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 con el mundo.